¿Cuántas broncas que hay en nuestro país? Hay tantas broncas que hay en nuestro país Yo sé que todos ustedes no vienen a escuchar broncas sin pasarse la vida Pero a fin de cuentas Aquí es el momento para hacer las cosas cuando tenemos la oportunidad de que nos escuchen Esperen como les guste Esta canción se llama 43 La canción se llama 43 La canción se llama 43 Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Si Para mí 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 Para mí